Hola amigos sean bienvenidos al video de premios de temporada chavos Ha concluido la temporada 28 Y si, como ustedes pueden ver quedamos en primer lugar chavos Pues si, quedamos en primer lugar Felicidades a todo Kenobi Felicidades a GT40 quedaron en segundo Y a New Nation en tercero Si se preguntan que fue lo que paso Porque pues recuerden que en mi ultimo video yo les dije que Pues si vamos a terminar en segundo puesto A menos que sucediera lo que no pensamos que iba a suceder Y pues déjenme mostrarles Si, ASR como ven ahí en la mera parte de arriba Los bajaron hasta Platino 1 por haber hecho trampas Sean peras, sean manzanas Porque pues ellos alegan que entraron a la cuenta de uno de sus amigos Y hicieron trampa mediante de esa manera O sea que les armaron un tetrito Pero pues en realidad Yo creo que se lo merecían Por tanto desmadre que hubo contra la alianza de GT40 También bajaron a SHBR Era una alianza Master también Y a Trun A esas dos son los que Bueno, esas tres alianzas son las que ocupaban posiciones en Master Y en los lugares tops Y pues si chavos Básicamente fue eso No vamos a entrar tanto en detalle Porque pues hasta el momento todavía Siguen en el desmadre Y la ASR sigue diciendo que no Que les robaron el premio Y etc, etc, ¿no? Pero pues en su momento cuando a GT40 le pasó No hicieron tanto drama Ahorita pues yo creo que a ellos si les dolió mucho Y bueno, mientras nosotros A disfrutar, ¿no? Así que pues chavos Como les dije Quedamos en primer lugar Ya vamos a conseguir ahora El campeón de guerra número 6 Nos van a hacer falta 4 Para conseguir el máximo título posible Recuerden chavos En esta apertura Vamos a guardar nuestras esquirlas de 6 estrellas Porque vamos a intentar conseguir a Hércules En aproximadamente 20 días Que más o menos es que se actualiza El cristal destacado de 6 Y chavos ¿Qué creen? Sí Lo vamos a hacer Vamos a reclamar Los premios Vamos a agarrar Catalizador hábil Porque recuerden ¿Cuál va a ser nuestro próximo rango 4? Primero lo primero Vamos a abrir el cristal nexo de 6 Ya conseguimos el básico de Perdón El cata de clase de 5 Recuerden Por haber quedado en primer lugar Nosotros elegimos cualquier clase Que querramos Y bueno Pues se viene Se viene chavos Este es el único cristal Que vamos a abrir En el video ¿Ok? Así que pues Ojalá ya haya suerte Vamos a ver Que nos da Papi Kabam En este cristal Se abre Y Que cristal más feo Chavos Capitán América Segunda guerra mundial Ronan O el Red Skull Pues yo creo que vamos a tener que agarrar Ronan chavos Su habilidad despertada es buena Y pues bueno Necesita bastante duplica Para ser mejor Obviamente Pero pues Yo creo que entre esos 3 Ronan es el mejor Así que Bueno Vamos a agarrar el Ronan Ayayayay Pensé que me iban a dar algo mejor Chavos Pensé que me iban a dar algo mejor Ok Bueno Vámonos a Subir A Nick Fury Chavos Oh si Tenemos 13.830 de prestigio Ayer terminé de usar Las piedras En Nick Fury Para maxearlo Porque pues Como les había mencionado El fue nuestro Nuestro Nuestra opción final Podemos subir a cualquiera De hecho Puedo subir si quiero Omega Red O puedo subir a Doctor Doom O Silver Surfer Pero Yo estoy más como Quiero hacerlo Un poco más balanceado Tanto defensa Ataque Y Habilidades de luchador Nick Fury Yo creo que cumple con todos los requisitos Doom también Pero Ya tenemos 2 O 3 Dooms en mi grupo Que ya son Rango 4 Entonces Ya no lo veo sinceramente Pues necesario Así que Pues yo creo que vamos a ir Por el Nick Fury Chavos Me va a servir como defensor Y Pues bueno Recuerden que en esta temporada Lo hizo bien Nick Fury Como defensor Así que Bien Nick Fury Rango 4 Chavos Vamos a ver Cuanto prestigio Quedo Recuerden que tenía 13830 Voy a quedar Arriba de 14200 Estoy Casi seguro Vamos a usar estos Isos Y ahorita vamos a reclamar Puro iso Hábil Vamos a ver Vamos a ver En cuanto prestigio Quedo Va a estar Mamalón Chavos No se pierdan Los gameplays Que vamos a hacer Con Nick Fury Porque Vamos a hacer Obviamente Algunas peleas Con él Para ver Como va a estar Su hemorragia Vamos a maxearlo Maxear heridas Profundas Y así Para pues Checar Cuanto es el daño Máximo Que puede hacer Ok Ya nos gastamos El iso Hábil Casi 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 Lo subimos Casi Casi Vamos a ver Vamos a tener Que reclamar Más iso No nos importa Usar iso De otras clases Así que no hay pedo Reclamar Excelente Chavos Excelente De haber sabido Que íbamos a quedar En primer lugar Chavos No habría comprado La oferta De Alfa de 3 Que Terminé Comprando De modo Pero pues No íbamos No íbamos A saber Que iban a A dokear A SR ¿No? Así que Vamos a reclamar Y listo Chavos Nick Fury Rango 4 Y nuestro Prestigio 14,223 Amigos Ya soy de los Prestigios Más altos En Kenobi Por el momento Muy bien Muy bien Muy bien Chavos La verdad Está Está padre No vamos a abrir Más cristales Recuerden Chavos Como les mencioné Al inicio del video Estamos guardando Las esquirlas De 6 Para Ese Hércules Ese Hércules Tenemos que conseguirlo Aparte que van a haber Buenos luchadores Va a estar Penny Va a estar Creo que hasta el corte Es hasta Penny De ahí Atrás van a estar Un montón de luchadores Destacados De los cuales Obviamente No tengo Y Pues sí Sí chavos Se logró Se logró El El primer lugar Me quedé así Cuando De repente Estaba cenando Chavos A lo mejor De hecho Hasta hice un poco De directo Antes de que Bueno Apenas actualizó Dije Pues hay que hacer directo Para Actualizarle A la gente Lo que pasó Y Pues Se logró Chavos Se logró Muchísimas felicidades Nuevamente GT40 Como lo mencioné En su momento Ellos Igual Y se merecían En el primer lugar Porque Nosotros le ganamos A la alianza GT40 Porque al final Dieron una baja Por desconexión Y nosotros Aprovechamos Tomamos esa oportunidad Y ya no morimos Entonces Quedamos empatados En esa guerra Si no hubiese sucedido GT40 ahorita Estaría En el podio De la posición Número 1 Así que Pues muchísimas Felicidades especiales Para ellos Pero Ni modo Así es Así es El juego Y Pues bueno Chavos Yo creo que Esto ha sido Todo por el video Para aclarar Un poco El desmadre Que está pasando Y pues bueno Si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno chavos Esténse pendientes De los gameplays Que se vienen Les recuerdo Siempre vamos a estar En twitch Ahí hacemos directo Diario Y bueno chavos Antes de que me reclamen Por no dar los saludos En twitch Aquí se van Ya se me estaban olvidando Pero no se me olvidaron Un saludito Para Jess Dice Hola a todos Quiero mandarle Un saludo a mi novia Mi mamá Mi papá Mis tíos Mis tías Abuelitos Bendiciones Feliz navidad Y un saludo Para toda la banda De twitch Por cierto Patas Saludo para ti Jess Que estés muy bien Gracias por seguirme En twitch Ya lo sabes Al pet sancho Dice Hola pepe Bueno Tal vez al momento De hacer el El saludo De twitch Pues pet sancho No supo bien Pero Muchísimos saludos Para ti bro Muchas gracias Por unirte A la comunidad De twitch Porque eres nuevo Pero Gente nueva Es lo que queremos Obviamente Que haya gente nueva Siempre Entonces Muchísimos saludos Para ti Te mando un abrazo Muchas gracias Por seguirme en twitch Un saludo para gap Al fin dejas de manquear Dice Ya me cansé De enseñarte a diario Toda mi experiencia Es hora que Era hora que aprendas Muchas gracias gap Se aprecia todo tu apoyo De parte tuya Ya sabes Uno de los mods Del canal de twitch Muchísimas gracias Por todo tu apoyo bro Felipe luna Dice Dile al culero Del castor Que me pague Lo que me debe Castor Págale lo que le debes No seas rata Así que Pues bueno Un saludo para ti Felipe luna Y para concluir Un saludo para Josué Jota Sa Un saludo para Omar Zúñiga Que me han dicho Que es un crack Usando a quake Y felicidades Por haber quedado En oro 2 Gracias pepe Eres mi ídolo Muchísimas gracias Por ese mensaje Josué Te mando un fuerte abrazo Un saludo Y también un saludo Para tu amigo El Omar Zúñiga Espero ya haya aprendido A utilizar a quake Viendo mi video Bueno Un saludo para todos Chavos Y ahora si Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye